Se acabó la bronca con Enzo. Oigan, es en vivo cómo le trajo broncas al argentino, ¿eh? Algunos de sus compañeros del Chelsea estaban muy dolidos por los cánticos calificados por algunos como racistas en la celebración de la Copa América. Wesley Fofana fue uno de los primeros en reaccionar. 2024, racismo desinhibido, publicó en redes y además dejó de seguir a Enzo que, aunque se disculpó, pues quedaba esa duda de cómo estaría la situación una vez que regresara al Chelsea. El entrenador dijo que todo estaba bien en el equipo, todo como antes, pero ahora Fofana dio su versión del tema. Publiqué el tuit porque me enojó el video. Se complicó porque somos del mismo equipo, pero está cerrado. Estoy feliz con la situación. Se ha disculpado y confío en él, que es lo más importante. Ahora que volvió, hablé con él y le expliqué por qué no me gustaba el video. Me pidió perdón porque no quería herir a nadie. Confío en él porque lo conozco, no es racista. Y pensando ya como equipo, Fofana dice que las cosas tienen que estar bien entre ellos por el bien del club. Jugamos juntos y necesitamos estar juntos. Si estoy de un lado y Enzo del otro y nos peleamos todos los días o no hablamos, entonces no jugamos bien. Fofana pide un alto a este tipo de situaciones. No se trata solo de Enzo, se trata de la selección argentina. Enzo está en el video, pero si fuera otro país, habría publicado lo mismo. Espero que este episodio le haya ayudado un poco, porque seguro que es una cultura diferente. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países y no queremos que se repita esto. Ya todo quedó aclarado y así se les vio juntos en el entrenamiento. ¿Se retira Jürgen Klopp? Como saben, Klopp está de sabático luego de su última temporada con el Liverpool, a pesar de que ya algunos están intentando que esto no sea así. El entrenador alemán, por supuesto, ha reiterado que quiere descansar. ¿Pero esto es el fin para siempre? A día de hoy eso es todo para mí como entrenador. No renuncié por capricho, sino que fue una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo. Esto lo dijo en el Congreso Internacional de Entrenadores en Alemania. Ojo, dijo a día de hoy. O sea, como diciendo que hasta este momento es todo, pero no dijo que ya nunca más. Por más que dijo que descansaría, no lo dejan de buscar. Hasta la selección inglesa lo quería. No importa quién llame. En mi declaración de renuncia dije que no entrenaría a ningún país ni club durante unos años. Algunas personas deben haber pasado por alto esa parte. Al día siguiente alguien llamó y le dije, ¿estás loco? Te lo expliqué ayer. Eso sí, contó que se sienta afortunado de que los teléfonos no paren de sonar y, fiel a su palabra, dijo que no hará excepciones. Pero después, quién sabe qué pueda pasar. Soy demasiado joven para jugar solo al pádel y pasar tiempo solo con mis nietos. ¿Voy a volver a ser entrenador? De hecho, lo descartaría por ahora. Veremos cómo se presenta la situación en unos meses. Ahora mismo, nada. Uno que sigue muy vigente es Pep Guardiola, quien ahora mismo se encuentra de gira por los Estados Unidos y, tras su último partido contra el Barcelona, se reencontró con algunos viejos amigos. Robert Lewandowski, con quien coincidió tres años en el Bayern Munich. Y con Ilkay Gundogan, que de hecho fue su primer fichaje como entrenador del Manchester City en 2016 y con quien lo ganó todo. Gran momento para ellos. Después también se reunió y se abrazó con Hansi Flick. Y en un momento nada agradable que digamos, les cuento que el Manchester City fue castigado. No por las más de 100 infracciones del fair play financiero, eso sigue en investigación, sino por salir tarde a algunos de sus partidos de las dos últimas temporadas. Retrasos tanto en el inicio como después del medio tiempo. La multa económica sería de 2,09 millones de libras. El Barcelona mejoró la oferta por Dani Olmo. Es un hecho que el jugador saldrá de Leipzig y el Barça no quiere que se le escape este fichaje. En la primera propuesta les dijeron que no. Entonces Deco se puso las pilas y ahora presentó una mejor. Ponen en la mesa 50 millones de euros más 15 en variables, recordando que el Arbe Leipzig está esperando al menos una cifra que supere los 60 millones de euros. ¿Aceptará el equipo de la Bundesliga? Ya que estamos por aquella liga, hablemos del Bayer Leverkusen, que ya saben, cracks, la rompió la temporada pasada y de cara a este nuevo torneo, su entrenador Xavi Alonso quiere mejorar al equipo. El nivel de la temporada pasada probablemente no sea suficiente. Necesitamos agregar algo, necesitamos actualizarlo, necesitamos agregarle otras cosas. Tenemos que evolucionar y mejorar. El Leverkusen de la temporada pasada lo puso por fin en el mapa. Chequen lo que dijo Xavi. Yo lo veo en España, lo veo cuando me voy de vacaciones. Todo el mundo conocía el Bayer Leverkusen. Estuve en África y todo el mundo sabía lo que había pasado durante la temporada. Eso hace que el club, la marca, sea aún más grande. Lo de Artem Dovich a la Roma está a nada de hacerse oficial. El acuerdo entre el Girona y el equipo italiano sería de 35 millones más complementos por cinco temporadas. Estaría viajando a Roma este jueves. De hecho, su agente publicó esta foto en sus redes ya con el jersey de la Roma y el dorsal 9. El Atlético de Madrid estaría negociando con el Barça por Clement Lenglet, a quien le interesaría jugar en el equipo colchonero, dice Futmercato. La operación se podría cerrar en 10 millones más 5 en bonus. Dice el periodista Mateo Moreto que la llegada de Miquel Benino al Arsenal está por lograrse. En las últimas horas, los Gunners le presentaron una oferta verbal a la Real Sociedad de 30 millones más bonus. Y para sustituirlo, la Real iría por Carlos Soler del PSG. Ya están las negociaciones muy avanzadas. Cracks, fíjense que ni Lisandro Martínez se escapa de los hackers porque justamente le hackearon su cuenta de Instagram y publicaron algo en su cuenta. Ahí estamos viendo la foto que obviamente sabemos que es Messi, pero como una capucha, como tipo de ladrón. Y con el texto, lamento que me hayan robado la cuenta. Hemos visto que en los últimos premios o torneos hay mucha polémica porque Messi ha ganado. Esto es como una referencia a que Messi los ha robado, o sea que no ha merecido los trofeos, los triunfos o lo que ha hecho en la historia. Eso es como pues la intención del hacker. Pero luego, luego Lisandro recuperó su cuenta y publicó esto al respecto. Dice, cuenta recuperada, algún bobo se quiso hacer el vivo. Esto fue en una historia de su Instagram. Como ven, cracks, son muy astutos. Lo bueno es que él ya recuperó su cuenta y salió a desmentir que él no había publicado nada. Y pues bueno, cracks, ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales para que vayan a suscribirse, denle like y comenten. Y Fer y yo nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!